Si amigos, pues aquí nuevamente con información actualizada de lo que pasó el día de ayer, la explosión en el ducto de Pemes, pues ahora estamos confirmando de que hubo 66 personas muertas y 76 personas heridas, eso realmente es algo lamentable. Ya como todos saben, el presidente Manuel López Obrador, pues en su conferencia pidió que estaba dolido por esto que sucesos que han venido pasando, lamentables, pues son pérdidas humanas, son consecuencias del huachicoleo, esas personas ya sabían a lo que se estaban enfrentando, a los riesgos que podían tener. Pues ahora pasemos a los pormenores de la nota y procedamos. Explosión de un ducto de gasolina en el estado de Hidalgo, México, deja al menos 66 personas muertas y 76 heridas. Si amigos, como lo estamos viendo, pero lo peor de todo de esto es de que muchas personas le están echando la culpa al licenciado Manuel López Obrador. Si, como lo están escuchando, le echen la culpa al presidente de México y todo, ¿por qué? Por tener vigilados los ductos y dicen que para los huachicoleros es más difícil, tienen tiempo limitado para llegar y abrir los pozos, de abrir los pozos, los hoyos en las pipas y eso puede ocasionar de que con la misma prisa se haga un falso movimiento, genere una chispa y así ocasionar esta explosión que tuvimos. Pero todos sabemos de que esto no es culpa del presidente, amigos, para que no se dejen engañar por esos medios fifís, los chayoteros que nomás están buscando andar de embusteros. Prosigamos con la nota. Una explosión se registró en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Pemes dijo que se registró un incendio derivado de la manipulación de una toma clandestina. El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, confirmó a CNN que se trató de una toma clandestina. El gobierno de Hidalgo confirma al menos 66 personas muertas y 76 heridas. El gobierno de Hidalgo dijo que a las 17 y 4 horas se recibe reporte al 911 de emergencia sobre fuga de hidrocarburo en carretera Tlaxoapan, Tlahuelilpan, en inmediaciones de la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan. Así es amigos, pero esta información es simplemente para destituir la del día de ayer. El día de ayer se había puesto 20 personas muertas, pero el día de hoy estamos confirmando que son más. Y nos habían hablado de personas heridas, pero ahora ya tenemos más pormenores. Durante el transcurso del día vamos a tener información de qué fue lo que ocasionó la chispa y generó toda la explosión, amigos. Pero como les decía, el presidente Manuel López Obrador quiere ser embarrado por el PRI y por el PAN que andan levantando calumnias para desestabilizar su gobierno. Según un comunicado de la presidencia de México, de acuerdo a los primeros reportes, cientos de personas recolectaban gasolina que se había fugado de un ducto en la comunidad de San Primitivo cuando se registró una fuerte explosión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este sábado su más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Estas fueron las palabras del señor presidente hacia los familiares de las víctimas, amigos, muy importantes. Quiero transmitir a los familiares de los heridos que estamos dando atención especial en hospitales, que se está buscando salvar vidas, que eso es ahora para nosotros lo más importante, agregó en una conferencia de prensa en Hidalgo. Sí, eso es lo más importante, pero también lo que cabe recalcar que ya cuando las personas que quedaron heridas se empiecen a recuperar, tan pronto van a ir a pagar su delito con cárcel, amigos, porque después de todo esto es un crimen lo que se está haciendo. Tristes consecuencias, lamentables tal vez para los familiares de estas personas, amigos, pero es parte del cambio, amigos, no podemos dejar nada impune, porque así es la ley, amigos. ¡Gracias! En otro pasaje, el mandatario aseguró que este problema no es un asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas, sino que si hay gente que roba combustible es porque se le abandonó por completo y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesitadas básicas. P. ¿Por qué hay millones de pobres en el país? En esa línea, dijo, habrá respeto a los derechos humanos, de no responder a agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza. Así es, amigos, pues yo los dejo con la nota de este día, suscríbete al canal, dale like, compártelo para que la demás gente sepa de esto y traigo la cordial invitación, amigo, de que actives esa campanita. Nos estamos mirando en el siguiente video, les traeré noticias más actualizadas y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!